Hola, ¿cómo están? Somos Anacela y Esperanza de Tejendo Perú y hoy es el último viernes antes de nuestro viaje a Barcelona. Como se los hemos estado diciendo toda esta semana, vamos a estar el viernes, sábado y domingo de la próxima semana en la Feria Creativa de Barcelona durante la mañana, más o menos de 10 y media a 12. Así que los esperamos con mucha ilusión, tenemos tanta alegría por conocerlos, ¿no? Sí. Aunque ya estamos preparando la maleta, pero siempre nos hemos dado un tiempito para tejer este punto. Para hoy día les vamos a compartir un punto muy divertido que es especial para colchitas de bebé porque es un punto acolchado, valga la redundancia. Sí. Lo que queremos decirles primero son las características de este punto acolchado. Este punto, a pesar de ser calado, tiene mucha textura. Estos cuadraditos que se forman al cruzar las varetas son como acolchados, ¿ven? No sé si ustedes pueden ver la textura del punto. Es un punto que es casi reversible. Y esto lo digo porque se ve casi igual por un lado, ¿ven? Acá ustedes se dan cuenta que las hebras van hacia la derecha y si volteo el punto, tiene el mismo efecto, pero las hebras van hacia la izquierda, ¿no? Entonces podemos decir que es un punto reversible porque mantiene el diseño por ambos lados. Para tejer este punto vamos a montar una cadena que sea múltiplo de 8 y le vamos a agregar una cadenita extra. Es decir, es múltiplo de 8 más 1. Y para tejerlo vamos a hacer una primera hilera que no se repite y luego se repite las siguientes 4 hileras, ¿no? Es decir, de la hilera 2 hasta la hilera 5. Entonces eso se repite hacia arriba. Ahora, si ustedes quieren cambiar de color como es esta muestra, tejen la primera hilera de un color y después van cambiando de color cada 2 hileras. Este punto les va a quedar lindo también si lo tejen en un solo color, ¿ven? En este tono rosado bebé, qué bonito queda. Y por el otro lado ustedes también lo pueden ver, ¿ven? Entonces lo pueden tejer de 1, de 2 o de más colores. Ahora sí, vamos con el paso a paso para tejer este punto. Tengo acá ya 2 hebras juntas del hilo de algodón. Si ustedes tienen un hilo o una lana más gruesa, no necesitan juntarla y tejen con un crochet acorde al grosor de su hebra. Entonces vamos a empezar montando la cadena de inicio. Para eso ustedes hacen un nudo deslizado. En cualquiera de las técnicas que sepan, la cosa es que tengan el nudo deslizado para empezar a montar las cadenas. Como les dije, este punto es múltiplo de 8 más 1. Entonces vamos a montar grupos de 8 hasta que tengan el ancho que necesitan. Entonces empezamos con el primer grupo. Para hacer la cadena, toman el hilo con el crochet y pasan por el punto que tenían en el crochet. ¿Ven? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo tengo un primer grupo de 8. Entonces tengo que montar primero un múltiplo de 8 para mi cadena de inicio. Cuando ya tienen el ancho que necesitan, entonces al final le agregan la cadena extra. Solo una. Entonces listo, ya tenemos la cadena de inicio para tejer este punto. Vamos a empezar a tejer la hilera 1 del punto. Que lo vamos a hacer justo encima de la cadena de inicio. Entonces empezamos con la parte inicial de esta hilera 1 haciendo solo una cadena y un medio punto en la primera cadena. Paso por esta primera cadena, jalo la hebra, tengo dos puntos en el crochet y lo cierro junto. Eso es todo lo que vamos a hacer al inicio. Entonces ahora sí vamos a hacer el motivo que vamos a repetir durante esta hilera. Entonces voy a hacer una lazada porque vamos a hacer varetas. Entonces lo que voy a hacer es saltar 4 cadenas sin tejer. Entonces cuentan de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. Esas no las toco y me voy a la siguiente. Entonces ahí engancho y voy a tejer una primera vareta. Jalando la hebra, tengo 3 puntos en el crochet y lo cierro de 2 en 2. Ya tenemos una y tengo que tejer 2 más en la misma cadena. 2 y 3 varetas. Ven, todas en esa misma cadena. Sigo el motivo tejiendo 2 cadenas. Y ahora lo que voy a hacer es retroceder y tejer varetas, pero voy a envolver este grupo de 3 que acabo de tejer. Para tejer este nuevo grupo de varetas voy a retroceder y voy a tomar la tercera de esas 4 que dejé sin tejer. Entonces voy a contar 1, 2, 3. En esta voy a tejer y esta va a quedar libre entre los grupos de varetas. Entonces hago mi lazada, retrocedo y busco la tercera. 1, 2, 3. Entonces ahí engancho y me voy con el crochet hacia atrás del tejido de modo que la hebra envuelva al grupo de 3 varetas que ya había tejido. Jalan y suben, estiran, hacen un punto alargado. Entonces ahí ya tienen de nuevo 3 puntos en el crochet y cierran la vareta en 2 pasos. Van cerrando de 2 en 2. Y listo. Ya tengo mi primera vareta que envuelve al grupo anterior. Vamos a hacer 2 más. Entonces hago mi lazada, me voy a la misma cadena donde tejí la primera que envuelve. Dejen el hilo encima de las varetas que habían hecho al principio. Y jalan. Entonces jalan más o menos a la misma altura que hicieron la anterior y ahí tejen la segunda vareta que envuelve y falta una más. ¿Ven? Jalan y tejen la vareta que envuelve. Entonces son 3 que quedan envolviendo al anterior grupo. ¿Ven? Si ustedes quieren la van acomodando, pero solitas se van a acomodar las hebras. Entonces voy a terminar el motivo dejando 2 cadenas sin tejer y en la tercera lo que voy a hacer es un medio punto. Entonces este es el motivo que ustedes van a repetir hasta el final de la hilera. Vamos a hacer otro motivo juntos. Entonces empezamos haciendo el primer grupo de 3 varetas, pero dejo 4 sin tejer. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta hago 3 varetas. Va 1, 2 y 1 más. Entonces ya tengo las 3. Ya empecé con este grupo el motivo. Entonces hago 2 cadenas de separación y ahora voy a envolver. Hago mi lazada y entonces busco la tercera cadenita de las 4 que dejé sin tejer. Cuento 1, 2, 3. En esta tercera engancho y me voy hacia atrás del tejido y acomodo la hebra encima del grupo de 3 varetas anterior. ¿Ven? Y jalo. Jalo y estiro para que queden envueltas. Ya cuando están arriba terminan de tejer la vareta. Entonces va 1. Vamos a hacer 2 más. ¿Ven? Se van a la misma cadena. Jalan. Hacen la segunda vareta que envuelve y nos falta 1 más. Acá es importante que jalen la hebra. ¿Ven? Para que no quede muy ajustado. Entonces ya tengo las 3 varetas que envuelven y termino el motivo dejando 2 cadenas y en la tercera hago un medio punto. ¿Ven? Entonces sigan repitiendo este motivo hasta llegar a la última cadenita de la cadena de base. Ya tejí toda la hilera 1. ¿Ven? Y el último medio punto me debe coincidir justo con la última cadena. Entonces así hemos terminado la hilera 1. Ahora, para tejer la hilera 2 ustedes pueden seguir tejiendo con el mismo color. Simplemente dan la vuelta y empiezan a tejer la hilera 2 como la vamos a tejer ahora. Pero yo voy a cambiar de color solamente para que vean cómo lo voy a hacer. Para cambiar de color ya tengo la nueva hebra. También la puse 2 juntas. Entonces simplemente la paso por la cadenita que me quedó del último punto del otro color. Entonces ahí lo que voy a hacer es cortar la hebra que ya no voy a usar. En este caso la celeste. Y la voy a jalar hasta que quede bien ajustado el otro color. ¿Ven? La jalan y ahí ajusta. Entonces así hemos cambiado de color. Para tejer la hilera 2 ahora sí vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer la parte inicial que es simplemente una cadena y un medio punto en el medio punto de la hilera anterior. Acá no voy a perder las hebras las voy a perder después con una aguja porque no tengo muchos puntos solo tengo un medio punto acá al inicio entonces no vale la pena. Después ya lo hacemos al final. Entonces así con este medio punto tenemos ya la parte inicial del tejido. Entonces ahora sí vamos a hacer el motivo que ustedes van a repetir durante toda esta hilera. Entonces el motivo empieza tejiendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y me voy justo a la siguiente punta y vamos a buscar el arco de 2 cadenitas que estaban arriba. ¿Ven? Se acuerdan que separábamos los grupos de varetas con 2 cadenas? Entonces ahí engancho en el aire no estoy enganchando las cadenas y hago un medio punto. Sigo el motivo tejiendo otras 3 cadenas y me voy al medio punto de la hilera anterior y tejo un medio punto. ¿Ven? Entonces este es el motivo que van a repetir en esta hilera 2. Vamos a hacer otro motivo porque es muy sencillo. Empezamos haciendo 3 cadenas. Engancho con un medio punto en el arco de 2 cadenas justo en la punta de la hilera anterior. Hago 3 cadenas y termino con un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces este motivo lo van a repetir hasta que lleguen al final. Luego de que han repetido el motivo entonces así queda lista la hilera 2. Entonces no voy a cambiar de color porque a partir de acá voy a cambiarla cada 2 hileras para hacer este motivo como la muestra de colores. Entonces doy la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer la hilera 3. Y voy a hacer la parte inicial de esta hilera. Empiezo haciendo una vareta del borde que la reemplazo por 3 cadenas. Luego hago una cadena más de separación y voy a hacer solo un grupo de 3 varetas en el medio punto de la hilera anterior. ¿Ven? Entonces hago una lazada, me voy al medio punto y ahí tejo 3 varetas. Entonces va una, dos, y la tercera. Y voy a terminar esta parte inicial de la hilera haciendo un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior que está en la punta arriba. Entonces ahí hago un medio punto. Entonces esto es todo lo que voy a hacer al inicio de esta hilera 3. Ahora sí vamos a hacer el motivo que vamos a repetir en esta hilera. El motivo empieza haciendo 3 varetas en la segunda cadena de 3 que hicieron en la hilera anterior. Es decir, saltamos la primera y nos vamos a la segunda. Entonces ahí hago una lazada y en el aire, no enganche las cadenas, sino en el aire, empiezan a hacer varetas. Entonces tenemos una, dos, y tres varetas. ¿Ven? Ya quedan hacia la derecha. Entonces hacemos dos cadenas y ahora sí voy a regresar y donde voy a tejer las tres varetas que envuelven a este primer grupo es en la cadenita de tres que saltamos, pero en el aire. No voy a tomar las cadenas. Entonces hago mi lazada, me voy y engancho en el aire en ese grupo de tres cadenas. ¿Ven? En ese arco. Entonces jalo y envuelvo las varetas que tejí primero. Entonces hacemos una, regreso, al mismo sitio jalo, vayan acomodando, ¿no? El tamaño del hilo que jala. Van dos y una más. ¿Ven? Ya tengo las tres varetas que envuelven. Estas hebras se van a ir acomodando conforme vayan tejiendo. ¿Ven? Entonces termino el motivo haciendo un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. Entonces ya tengo el motivo que vamos a repetir. Vamos a hacerlo una vez más. Entonces empezamos saltando el primer arco de tres cadenas y me voy al segundo y tejo tres varetas. Va una, dos y tres. Continúo el motivo tejiendo dos cadenas y voy a regresar y envolver con varetas enganchando en el arco de tres cadenas que salté. Entonces regreso, engancho en ese arco y envuelvo las varetas que había tejido. Entonces hacemos una, dos, jalo, ¿ven? Jalo al mismo tamaño y hago la tercera vareta que envuelve. ¿Ven? Entonces así quedaron envueltas. Si les queda muy adentro ustedes pueden jalar el anterior grupo. Entonces ahora terminamos el motivo haciendo un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. Entonces ustedes repitan este motivo y la parte final que es justo la esquina la hacemos juntos. Para hacer esta parte final de la hilera lo que vamos a hacer es tejer primero tres varetas en el medio punto. Entonces hago mi lazada, busco el medio punto de la hilera anterior y tejo una, dos y tres varetas. Hacemos una cadena de separación y volvemos a hacer una vareta en el mismo medio punto. ¿Ven? Entonces listo. De esta manera he terminado ya la hilera tres. Entonces voy a cambiar de color para tejer ahora las hileras cuatro y cinco con el nuevo color. Ya enganchado el nuevo color vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer la hilera cuatro. Entonces empiezo haciendo una cadena y un medio punto sobre la vareta del borde de la hilera anterior. Entonces eso es todo lo que voy a hacer al inicio de la hilera. Y ahora sí empezamos el motivo que vamos a repetir tejiendo tres cadenas. Buscamos el medio punto de la hilera anterior y ahí vamos a hacer un medio punto. Volvemos a tejer tres cadenas y ahora nos vamos a la punta. Entonces en el arco de dos cadenas lo que vamos a hacer es tejer otro medio punto. ¿Ven? Entonces este es el motivo que vamos a repetir en esta hilera. Vamos a hacer otro más. Hacemos tres cadenas tejo un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior vuelvo a tejer tres cadenas y vamos a hacer el medio punto en el arco de dos cadenas. Y listo. ¿Ven? Ya hicimos dos motivos. Entonces este motivo lo repiten hasta que lleguen al final de la hilera. Al final de la hilera lo que vamos a hacer es el mismo motivo. Las tres cadenas el medio punto sobre el medio punto tres cadenas pero no voy a hacer el medio punto en el arco me parece mejor hacerlo en la tercera cadenita de las tres que reemplazaban a la primera vareta. ¿Ven? Entonces ahí hacen el último medio punto. Y listo. Entonces así hemos terminado ya esta hilera. Vamos a dar la vuelta al tejido y ahora sí vamos a tejer la hilera cinco. Entonces empezamos con la parte inicial de la hilera. Entonces hago una cadena y voy a hacer un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. Eso es todo lo que voy a hacer al inicio. Entonces ahora sí hacemos el motivo que vamos a repetir. Empezamos con tres varetas en el segundo arco de tres cadenas de la hilera anterior. Salto el primero y en el segundo en el aire engancho y tejo una dos y tres varetas. Hago el arco de dos cadenas y ahora voy a regresar al primer arco de tres cadenas que había saltado y voy a tejer ahí tres varetas envolviendo las tres que acabo de tejer. Entonces retrocedo envuelvo jalo y tejo una dos y tres varetas que envuelve. Entonces ustedes lo van jalando si es que no quedó bien acomodado. Entonces terminamos el motivo haciendo el medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. Entonces vamos a hacer un motivo más de esta hilera cinco. Entonces busco el segundo arco. Dejo uno y en el segundo hago las tres varetas. Entonces hacemos uno dos y tres varetas. Hacemos el arco de dos cadenas y regresamos al primer arco que dejamos sin tejer. Entonces retrocedemos y envuelvemos el primer grupo de tres varetas de este motivo y hacemos también tres varetas. Ahí va una dos y tres. Listo. Ya las envolví y entonces termino este segundo motivo con un medio punto sobre el medio punto de la hilera anterior. Entonces este motivo es el que van a repetir hasta que lleguen al final de la hilera. Ya terminé de tejer la hilera cinco. Entonces con esto hemos terminado el motivo de cuatro hileras que van a repetir. Es decir que ustedes van a empezar a repetir desde la hilera dos. Es decir la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Entonces dan la vuelta si ustedes quieren cambian de color y empiezan a tejer repitiendo la hilera dos y tres. Vuelven a cambiar de color y repiten la hilera cuatro y cinco. Entonces así continúan tejiendo hasta que tengan la altura de tejido que necesitan. En esta muestra seguí repitiendo estas hileras y cambié de color cada dos hileras. ¿Ven? En colores pastel entonces así les queda un lindo motivo. Por supuesto que ustedes pueden elegir otros colores o incluso tejer todo este punto en un solo color y también les queda precioso. Ahora queremos contarles cómo están tejidas estas muestras. Tanto esta hecha en varios colores como la rosada. Tengo acá la muestra de colores. Usé cinco colores para tejerla y la tejí con un crochet de cuatro milímetros y doble hebra de hilo de algodón delgado que está recomendado para agujas de dos a dos y medio milímetros. Esta muestra mide veinte centímetros de base y tiene una altura de veintidós centímetros y entraron cuarenta gramos de hilo para tejerla. Para tejer esta muestra monté cuarenta y un cadenas porque son cinco motivos por ocho serían cuarenta más la cadena extra son cuarenta y un cadenas y hacia arriba tejí en total diecinueve hileras. Ahora, para cambiar los colores primero tejí o monté la cadena con el celeste y tejí la hilera uno con el mismo color. Es decir, que en la cadena de inicio y la hilera uno no cambien de color. Y luego ya fui cambiando de color cada dos hileras hasta tener la altura de tejido que necesitaba. Para tejer esta muestra pequeña en un solo color usé el mismo crochet y las dos hebras de hilo de algodón que usé para la anterior muestra. Esta muestra pequeña mide dieciocho centímetros de base y tiene trece centímetros de altura y entraron veinte gramos de hilo en total para tejerla. Para tejerla monté treinta y tres cadenas porque son cuatro motivos ocho por cuatro treinta y dos más la cadenita extra serían treinta y tres y hacia arriba tengo en total once hileras. Terminó esta semana pero saben ustedes que la próxima vamos a estar fuera del Perú pero ustedes nos van a acompañar a Barcelona porque vamos a compartir todo lo que veamos lo vamos a compartir. Así es, ya sea acá por YouTube a través de videos gordos o si no en las redes sociales claro que sí entonces los esperamos por ahí. Gracias por todo el cariño y nos vemos pronto. Sí, de todas maneras. Chao. 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 Gracias.